Cosechando mis mares Cosechando sus playas, la riqueza pesquera de mi mar soberano Que la tierra habrá vías, la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas, guardar petróleo nuestro mañana Y la tierra serrana, nos da manos llenas de la acera y el pan Y se llama Perú, combe de patria La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues soy raza peruana Con la sangre y el alma, todos los colores de mi pabellón Y yo también me llamo Perú, combe de patria La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana La sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón La sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón